Virgen de Satanudos. Esta imagen se venera desde 1706 en Augsburgo, Alemania, y su nombre original es Nuestra Señora de Notenlserín. El icono fue pintado alrededor de 1700 por Johann Melchior George Smithner y fue instalado en la antigua iglesia Saint Peter Amperlach. Con esta advocación, los fieles le rezan a la Virgen María para resolver dificultades y desatar los nudos que impide a los hombres unirse con Dios. El título de Satanudos o Notenlserín se explica así, Not significa nudo, Lser o Lserín deshacer, desatar, desarmar, borrar. La pintura nos muestra a la Virgen actuando bajo la fuerza e inspiración del Espíritu Santo que está sobre ella en forma de paloma. Está rodeada de ángeles que le asisten pues ella es la reina. A su izquierda, un ángel le alcanza la cinta llena de nudos, a su derecha otro ángel recoge la cinta ya desatada. La Virgen desatanudos es una advocación de la Inmaculada Concepción, con la luna bajo sus pies. Ella no sólo desata los nudos sino que aplasta con su pie la causa de todos ellos, la maldita serpiente fomentadora del pecado. En la parte inferior del cuadro, un ángel guía a un hombre por la oscuridad de la vida. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días. De tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y, al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida. Te pedimos que recibas en tus manos. Pide aquí tu petición. Y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga. El que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que nos impiden nos unamos a. Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en. Todas las cosas, tengamos en el puestos nuestros corazones y. Podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti. Con filial afecto te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo, mis ojos, para mirarte, mis oídos, para escucharte, mi voz, para cantar tus alabanzas, mi vida, para servirte, mi corazón, para amarte. Acepta, Madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado. Ya que soy todo tuyo, Madre de Misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protegedme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Amén.